¿Qué te parece el partido de hoy, Richard? Pues no veo un venador definitivo, honestamente. Están Moodby. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo es P.G. Vida. Bueno. Buna. Empezando bien. Mario Gómez. Mario Gómez. No logro pasarlo a pelota. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué feo! ¡No! ¡No! ¡Qué feo! ¡No! ya vemos cuando lleva bonito ahhh, no puedo decir que está bien la de acá es la que está muy buena se está bien ¡Mario Gómez! ¡Mario Gómez! ¡Cortado es todo! ¡Todo! ¡Cortado es todo! 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 ¡Mario Gómez! ¡Estuvo muy bien ese gol! ¡Parece que siempre está en el lugar indicado! ¡Y en el momento! ¡Cantado es todo! ¡Cortado es todo! ¡Cortado es todo! ¡Cortado es todo! ¡Mario Gómez! ¡Cortado es todo! ¡Mario Gómez! Beautiful es lo que pasa Mira, es Beautiful Sí Sí, a huevo Yoga bonito Sí Yoga bonito que está caminando Golazazazo Todo el mundo lo hizo bien, Enrique Caray, ni siquiera necesitó patear el balón Solito, solito Ahí ven la cara La cara y el ritmo del jugador Denotan toda su impotencia y molestia Ah, qué estupido Vale, mano a mano Debe ser Salud Con dos gones a su nombre Va a buscar el tercero ¿Ven algo, Ricardo? Suele suceder, Enrique La cancha está resbalosa Es difícil controlarse Y ocurren accidentes Mertizaje recibe Podolski recibe Mirna Blanc recibe Se abre espacio Y viene a la grabación Me gusta A ver si me saque de esquina Rebotó en el poste Rebotó en el poste Rebotó en el poste A ver si me saque de esquina Ahora se cobrará un saludo Ok Mascherano Financi Financi Buen pase Tiene problemas Con la cosa Que bien Te dio al forno Que bien Te dio al forno Que bien Te dio al forno Já estamos empatados Por favor Obolski Bula Creo que presionó mucho el disparo, Enrique ¿A poco eso está el libro? Yo pensé que era un órgano ¡Qué buen cañonazo! 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 ¡Qué buen cañonazo!